Los servicios de salud de Zacatecas reconocieron como espacio libre de humo de tabaco al parque vehicular de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se dio la verificación de 142 patrullas, todo esto con el fin de disminuir el tabaquismo en los elementos y de esta manera cuenten con mejor salud, afirmó el director Luis Alfredo Chávez. Este es el trabajo para nuestros compañeros de la Dirección y es en donde pasan gran parte de su día. Por ello el reto y compromiso es que a partir de hoy se abstengan de ejercitar la acción de fumar en su interior, en espera de que quien mantenga el hábito de fumador lo haga en espacios destinados para tal fin. Y que este proyecto que se inicia en sus patrullas les permita hacer una valoración interpersonal e intrapersonal para que con lo escuchado aquí puedan dejar ese nocivo hábito y se den la oportunidad de vivir más sanos y por un tiempo mayor de vida. Raúl Estrada, director de los servicios de salud, informó que el tabaquismo es la primera causa de muerte prematura en el mundo y principal causa de cáncer de pulmón, por lo que con este tipo de acciones se busca prevenir el consumo de tabaco. La primera causa de invalidez y de muerte prematura en el mundo está directamente relacionada con 29 enfermedades que presenta el ser humano, de las cuales de estas 29, 10 son enfermedades de cáncer y el 50% de todas las enfermedades cardiovasculares están asociadas al tabaquismo. El fumar es directamente responsable de aproximadamente el 90% de las muertes de cáncer de pulmón y aproximadamente el 80 al 90% de enfermedades diversas del pulmón, llámese enfermedad obstructiva pulmonar crónica, llámese enfisema. Probablemente a algunos de ustedes les ha tocado ver familiares, les ha tocado ver amistades con este tipo de enfermedades, realmente es una muerte muy triste, es una muerte muy dramática el morir por insuficiencia respiratoria, el no poder respirar. Para México Explorer, Cristian Acuña.